Una chica de mi barrio está embarazada y por eso ya no va al colegio. Yo creo que su familia y profes deben de apoyarla para que acabe sus estudios. Mi profe nos contó que en todos los lugares del Perú hay adolescentes embarazadas. Por ejemplo, en la selva una de cada cuatro chicas queda embarazada. La mayoría deja de estudiar para trabajar y cuidar a su bebé. O porque en la escuela cuando ya es madre no la quieren recibir. A mí me gustaría que chicas y chicos tengamos la oportunidad de vivir bien nuestra adolescencia. Una etapa para estudiar, divertirnos, tener sueños y esforzarnos por cumplirlos todo a su tiempo. Y yo creo que sí se puede lograr porque tenemos un plan. Los gobiernos y millones de personas de todos los países que forman la Organización de las Naciones Unidas han hecho un plan para mejorar la vida de todas las personas y de nuestro planeta. Este plan tiene 17 objetivos que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y son conocidos como ODS. Por ejemplo, el Objetivo 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos. ¿Y los chicos y chicas podemos hacer algo para apoyar el plan? ¡Claro! Empecemos por contarle a todo el mundo que existe este plan y vigilemos que nuestras autoridades trabajen para cumplir los objetivos. En el Perú somos más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes. Merecemos que en los próximos 15 años el país se esfuerce por cumplir con los ODS. Solo así seremos una generación con igualdad de oportunidades y todos creceremos bien. Por eso yo me uno al plan. ¿Te unes tú también? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!